¿Qué es el queso de Queso? ¿Qué es el queso de Queso? Tienes una crema de queso, que es lo que acabas de probar ahorita. Yo pensé que iba a ser muy difícil superar los quesos que probamos la vez pasada en San Jerónimo y el jamón ibérico, que es uno de mis preferidos, pero este ya le ganó al jamón ibérico. Yo creo que City Market también se ha propuesto sorprender a nuestros clientes, sorprenderlos con cada apertura, que cada apertura traiga cosas nuevas. Y este es un queso que llegó con esta apertura, que se trajo específicamente para tenerlo a partir de esta apertura en todos nuestros City Market. ¿Ya todos lo van a...? Ya todos lo tienen, ya lo tienen todos. Y este, déjame que me explique la señorita muy amable, acerca de este jamón ibérico, ¿quién le va a explicar a usted? Sí, buenas noches. ¿Su nombre es? Mi nombre es María Arteaga y bueno, les voy a hablar un poco de lo que es el jamón ibérico de bellota. Es un jamón ibérico recebo, es de origen español y es de 18 meses de maduración. Cualquiera que venga a comprar un queso o un jamón ibérico, o un jamón de pavo, o algún producto de carne, van a tener esta explicación. Por ejemplo, este queso que tengo aquí, señorita, ¿cuál es? Ese es un... ¿Su nombre es? Cristina López. Es un mozzarella, hecho de leche de búfala. Auténticamente de búfala. Auténticamente. ¿Y este tiene grasa o cómo, cuál es la característica? Crema por completo. Es auténticamente, como dicen, line, ¿no? Muchas personas lo usan porque no pueden comer cosas grasas. Grasosas. Pues muy bien, vamos a continuar, muchas gracias. Pero déjame interrumpirte. Esta es una muestra porque es nuestra gente, la gente que se ha entrenado aquí, que tú, experto en el tema, preguntas. Y así nuestro cliente puede llegar y confiar en nuestra gente, que siempre le estará diciendo exactamente qué está comprando, qué es la característica del producto. Y me da muchísimo gusto que sea una gran muestra de esta gente, que es la gente de City Market, que nos da una muestra de lo que saben y de lo que pueden aportar por nuestro cliente. Exactamente. Por eso lo hice. Primero, porque no conocía este queso. Segundo, porque sí conozco el de búfala y sí conozco el jamón ibérico. Y les estaba yo poniendo ahí un escalón a ver si se la sabían. Muchas gracias. Y vamos ahora a... Es que es como ir a la feria, señor. No sé qué vaya usted a hacer hoy o mañana o el fin de semana que es puente, pero yo vendría a esta feria, que es la feria gourmet, es la feria de cosas ricas, es donde te encuentras estas carnes añejadas, el cirlón madurado, el New York madurado de rescomerza, es la clasificación, el ribay madurado, están aquí colgados en unos refrigeradores especiales con una distancia promedio de 10 a 15 centímetros cada uno, con una temperatura aproximada de 5 grados y una humedad relativa de 50%, lo que permite que esa carne adquiera mayor jugosidad con el paso del tiempo. Y aquí estamos en la zona kosher. Veo el salchichón kosher, el de salami kosher, que este es de 900 gramos, un poquito más de 900 gramos, el otro de 340 gramos, que este lo compraba yo en Miami cuando iba. Salchicha árabe, la carne kosher. Bueno, aquí tienes una importante comunidad judía en la zona y esto es muy atractivo. Mira, la verdad es que pensando en esa comunidad importante de gente judía que nos visita la tienda, nos hemos dado a la tarea de concentrar en esta área todos los productos kosher, desde productos que ya vienen empacados de origen hasta productos que se elaboran aquí por nuestros carniceros. Déjame mencionarte que esta carnicería, como observas, está certificada por la comunidad. ¿Y por un rabino? Y hay un rabino aquí en la tienda. Hay un rabino que testifica que toda la producción que elaboramos es elaborada bajo los estándares, los altos estándares. Pero Jorge, y ahora llegamos a la increíble exposición de pescados, que esa ya la he comentado en diversas ocasiones y no quisiera meterle mucho tiempo, pero veo que no sé qué pescado sea este, pero pesa como 6 kilos. Este es un aceitero. ¿Aceitero? Este aceitero anda alrededor de 30 kilos. ¿30 kilos? 30 kilos pesa este aceitero. Pero también tenemos huachinangos que andan alrededor de 18 kilos. Tenemos esmedregales, alrededor de 15 kilos. Un rodaballo, 2 kilos. Este rodaballo está divino, sabe delicioso el rodaballo. El pámpano. El pámpano. Lo mismo puedes encontrar langostas frescas, langostas congeladas, king crab. De este lado lo tenemos. Percebes otra vez. Tres zancas de rana, el calamar americano, aquí lo tenemos. Tenemos abulones vivos. Abulón vivo, mira ese, viene con su concha. Viene todavía con su concha. El pulpo, espectacular. Las jaivas, híjoles, están buenísimas. Las langostas, las langostas, el king crab, que le llaman, que son las manos largas, las muelas largas. Las tenazas. Las tenazas, quiero decir, perdón. Camarón con cabeza, sin cabeza. Percebes, 199 pesos. Parece que usted hacía de la mano. Tenemos las navajas también a la venta. Híjole, pues ya estaríamos cocinando acá. Ahora nos vamos al rosticero. Esta es la parte nueva, ¿verdad? Así es. Esta parte nueva solamente se puede encontrar en, por el momento, en San Jerónimo y en Santa Fe. Ahorita nos van a dar el probar el roast beef. El roast beef, de aquí seleccionamos la carne, de la misma que tenemos aquí en la carnicería. Se marina, se marina por dos días y después se mete a rostizar, ¿no? A ver, pásenme ese pedacito. Ese pedacito. A ver, pedacitos como un kilo. Aquí lo vendemos, lo vendemos o por kilo o lo tenemos, o hacemos sándwiches. Aquí mismo te hacen el sándwich del roast beef. Esto está maravilloso. La verdad ha funcionado muy bien, ¿no? Próximamente también lo vamos a tener en, en este, pilares y en lomas. Y además, la forma de cocción es perfecta, lo hacen en el rosticero a fuego lento. A fuego lento. Vueltas y vueltas con su, que es, con sal y con que marina. Tiene sal, tiene especias, este, bueno, tiene sal, azúcar, especias y este, y lo más importante es que se inyecta y coserlo a fuego lento para que logre ese color rosado en medio y esa jugosidad que tiene. ¿Qué quiere decir que se inyecta? Se inyecta, literalmente, se le, la marinada, se le inyecta un 10% del peso a la carne para que se penetre el sabor. ¿Y qué le inyectas? Le inyectamos la misma marinada, sal, especias, azúcar. Y aquí el pollo. Los pollos también, los pollos también los hacemos aquí. Este, se marinan aquí, se inyectan también. Este, el Southwestern, se ahuma. Ahorita, ahorita te puedo mostrar el rosticero, digo, el ahumador. ¿Compraron un horno especial, no? ¿Tienen ahora un horno de carbón o...? Tenemos dos hornos especiales para esta área. Este rosticero que estamos viendo aquí, que es un rosticero clásico, que tiene la particularidad de que podemos rostizar pollo. Y en la parte de arriba tenemos estos ganchos donde vamos a empezar a rostizar pierna de cerdo, pierna de cordero, costillas. El roast beef está increíble. ¿Le superará el pollo? Igual de bueno. A ver, pásame ese pedacito, flaco. Este, ¿cuál estamos probando ahorita? ¿El finas hierbas? No, es el ahumado. Ok. Bueno, tiernito, jugoso por dentro. Y tiene un sabor ahumado muy agradable. Y al lado, justo las delicias. Mire usted, tienen diferentes productos, calabazas, son los portobelos, ya cocinados para llevar el salmón tipo teriyaki. Rack de cordero. Rack de cordero, alcachofas, albóndigas, pollo al cilantro. Y voy a noticias, empanadas, voy a noticias, informe vial y volvemos a City Market, Santa Fe. A mi izquierda, Bardomar y ahí enfrente a donde voy, pinchos. Volvemos.